Mirad, aceite, una buena cantidad de aceite. Hemos machacado los 6 dientes de ajo adentro. La cebolleta, con el verde y todo, vamos a cortar y la vamos a añadir ahí. El pescado son cabezas, la cola y las espinas de una merluza. Todo esto adentro. Esto lo rehogamos aquí bien. Sal. Agua. Y aquí vamos a meter la merluza y lo vamos a tener como media horita. Se ha deshecho todo el pescado. Lo que hago es añadirle la harina primero. Cocinamos la harina como hacemos siempre. Un vasito de chacolí. Le añado dos jarritas de agua y dejamos reducir la salsa ahí. Os podéis imaginar qué fundamento va a tener esta salsa verde. Estas algas que las vamos a poner aquí a remojo, para que se pongan blanditas para luego poder cocinarlas. Se hidratan y luego las saltearemos. Ya tenemos las algas. Entonces lo que voy a hacer es saltearlas en una sartén con dos dientes de ajo picaditos. Vamos a dorar un poquito esto y yo voy a ir colando el caldito este, la salsa verde. Y vamos poniendo en un colador el ajo dorado, los espaguetis de mar adentro. Ahí, los cocinamos un poquito, los espaguetis de mar a fuego no muy fuerte. La salsa verde la tengo aquí al punto. Le añado perejil picado. Le doy calor a la sartén. Así. Simplemente mojar el fondo con aceite. Vamos a marcar la merluza. La merluza sí queda maravillosa. Tenemos los espaguetis cocinados, la salsa a punto. Solo nos falta saltear las guindillitas en una sartén pequeñita. Las guindillas a saltear. Muy bien. Mirad. Los espaguetis de mar en el fondo. Así. Ahí. Ahora lo cubrimos con la salsa verde. Un poquito más. Ponemos la tajada de merluza. Y nos faltan las guindillitas salteadas. Esta sería la clave. No. No. Vamos. Gracias.